Hijo, casi atrapas uno esta vez Sí Tal vez algún día seas tan bueno como tu viejo, ¿eh? ¿Qué pasa, amiguito? Tengo miedo, papá ¿Por qué los huéspedes como nosotros están desapareciendo? No tienes que preocuparte por eso Entonces, ¿por qué debo cambiarme de escuela? No te preocupes, pequeño No dejaré que nada te pase Bien, hijo, ve La escuela está por comenzar No querrás llegar tarde a tu primer día Pero mamá Soy un huésped No le caeré bien a nadie Y miren, es un estúpido huésped Creí que ya no quedaba ninguno Sí, es cierto Ignóralos Entra ahí y sé tú mismo Harás amigos rápidamente Recuerda lo que siempre te he dicho Sé fuerte, pequeño Siempre sé fuerte No sé No sé No sé No sé Jesús Wow, miren, no tienen por qué hacer esto. Dos huéspedes fueron asesinados en el centro recreativo Roblox esta tarde. La organización terrorista Bacon Soldiers se hizo responsable. Se cree que las víctimas eran dos de los últimos huéspedes. Los autoproclamados soldados Bacon están causando caos en todo Roblox, asesinando civiles inocentes y causando una ola de terror. Parece que la policía no tiene el poder para detenerlos. Soy Jeff Sorenson para Noticias Roblox. Hola, soy Daisy. Encantada de conocerte. Hola, soy Huésped. Me enteré de lo de tus padres. Lamento lo que les sucedió. No puedo creer que eres uno de los últimos invitados. Gracias. ¿Cuánto hace que estás aquí? Bueno, yo también soy nueva aquí. Creo que podríamos ser amigos. Sí, eso me gustaría. Vayamos a desayunar. Te mostraré la casa y luego podríamos ir al parque. Necesitas una lección pequeña. Perdón, mi pierna debe haber resbalado. ¡Hey, déjenla en paz! ¡Oh, hey! ¡Miren a esa pequeña rata! ¡Vamos entonces! ¡Pelea si eres tan rudo! Débil y patético, Huésped. No me extraña que tu especie se haya extinguido. Enfréntate a alguien de tu tamaño, ¿o sí? Gracias. Esos chicos son horribles. No hay problema. Para eso son los amigos. Oye, disculpas en nombre de ellos. Son un grupo de tontos horrendos. Soy Matt, por cierto. Es un gusto conocerte. Yo me llamo Huésped. Y yo soy Daisy. Gracias por ayudarnos. ¡Oh, por Dios! Estoy mojada y tengo mucho frío. Tengo algunos juegos buenos que podemos jugar cuando volvamos. ¡Oh, genial! Voy a aplastarte. No hay chance. ¡El último en volver es un perdedor! ¡Oh, ya verás! Voy a ganarte. No, tú puedes. ¡Woohoo! ¡Soy el campeón! ¡Oh, ya verás! ¡Chicos! ¡Tienen que esconderse! ¡Y rápido! ¿Ah? ¿Qué está sucediendo? ¡Los soldados Bacon! ¡Están aquí! ¡En serio hay que escondernos! ¡Ahora mismo! ¡Suscríbete al canal! ¡Hm! ¡Parece que me equivoqué! ¡Maldita sea! ¡La policía! Tienen mucha suerte de estar vivos. En especial tú, huésped. Los soldados Bacon en serio detestan a tu gente. ¿Sabes? Nos vendría muy bien tu ayuda cuando seas lo suficientemente grande como para unirtenos. No se me ocurren dos personas que encajen mejor juntas. Es un honor ser su amiga. ¡Suscríbete al canal! El pánico invade Roblox esta noche. La organización terrorista de soldados Bacon han salido a matar en masa. Builderman ha emitido un aviso pidiéndole a la gente que se quede en sus casas y que estén alertas. La organización terrorista ha duplicado su número en los últimos 10 años y las autoridades no consiguen controlarlos. Lamentablemente, otra familia de huéspedes fue víctima del terrorismo. Se cree que solo queda un huésped en Roblox. Los terroristas van a seguir viniendo una y otra vez. No quiero que mi familia viva en un mundo donde siempre se sientan amenazados. Voy a unirme al ejército, Matt. Y nada va a detenerme. Yo iré contigo. Bienvenidos al campo de entrenamiento, soquetes. Estamos aquí con un solo propósito y ese es destruir a cada soldado Bacon que exista. Ustedes serán nuestra primera línea de ataque, así que entrenen duro o morirán. Vaya, vaya, vaya. Miren quién está aquí. Es la rata del orfanato. ¿Qué rayos hace un huésped como tú en el ejército? Sí, eso es. Mejor huye. Débil y patético huésped. Increíble. Eso fue asombroso. Excelente, viejo. Sí que les diste una lección. Con suerte eso los callará de por vida. Escuchen, soquetes. El entrenamiento comienza en 10 minutos. Diríjanse al área de entrenamiento en este instante. ¡Adiós! El entrenamiento comienza en 10 minutos. Hora de salvar al mundo. Sí, pequeña cosa, ¿no? ¡Ey! ¡¿Dónde están los soldados?! Bacon, no los veo. ¡Nos atacan! ¡Cuidado! Gracias, viejo. Acabas de salvarme la vida. ¡Son demasiados! ¡Esto es imposible! Resiste, amigo, yo te cuido a la espalda. Y yo te la cuido a ti. ¡Retrocedan, soldados! ¡Son demasiados! ¡No, no voy a rendirme. Vinimos a proteger a nuestras familias y amigos. Y no me rendiré hasta que cada uno de ellos esté muerto. O hasta que yo lo esté. Sé fuerte, pequeño. Siempre sé fuerte. ¡No, no voy a rendirme. ¡No, no voy a rendirme! ¡No, no! ¡No voy a rendirme! ¡No voy a rendirme! Pero qué placer es conocerlo, último huésped. ¿Últimas palabras antes de que le vuele los sesos? ¡Sí! ¡Vente al infierno! ¡Sí! ¡Vente al infierno! ¡Sí! ¡Vente al infierno! Un amigo fiel, un padre amoroso y un camarada respetado. Él era el último huésped. Durante los últimos meses, la organización terrorista de los soldados Bacon ha estado al borde de derrotar a nuestras fuerzas y de controlar Roblox. Gracias a los actos heroicos del último huésped, su líder está muerto y su ejército quebrado y disperso. Esta estatua no está aquí para representar el final trágico de todos los huéspedes, sino para conmemorar la esperanza y la determinación que ellos nos han inspirado. Por primera vez en 30 años, sentimos que podemos ganar esta guerra. Todo por un solo hombre. Por primera vez en 30 años, la gente siente que puede caminar con seguridad en las calles. Todo por un solo hombre. Su coraje y valentía nos ha enseñado que es muy importante no juzgar a una persona por su apariencia, sino que hay que conocer verdaderamente lo que hay en su interior. Lo extraño tanto. Tu papá metió esto en mi bolsillo cuando estaba inconsciente. A mi hermosa y valiente hija, si estás leyendo esto, las cosas no salieron acorde al plan. Mi mayor lamento es no poder verte crecer y convertirte en una hermosa joven mujer. Cuida a tu madre por mí y cuando sea tu turno de dejar Roblox, dentro de muchos años, te estaré esperando aquí arriba en el paraíso. La vida podrá ser difícil por momentos y tal vez sientas que quieres rendirte, pero recuerda una cosa. Sé fuerte. Siempre sé fuerte. La vida podrá ser difícil por momentos y tal vez sientas que quieres rendirte.